Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en donde realmente van a aprender muchísimo. Hoy en día sabemos que cada vez las lesiones son más comunes y ni se diga por el tema del sedentarismo, el estrés. Si te duele, aquí atrás como que sientes una carga, de verdad, no te despegues del día de hoy del episodio, porque quiero agradecerle que nos acompañe por acá el fisioterapeuta Eduardo Paz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco la invitación, haber aceptado la invitación. Bienvenido, Eduardo. Muchas, muchas gracias, Karen, por esta invitación. La verdad es que es la primera vez que me desenvuelvo así como que en un programa de televisión hablando al respecto de la fisioterapia, que es muy importante. Hoy en día creo que yo siempre les digo a mis pacientes, ya no está de moda estar lesionado, ya no está de moda guardárselo y decir, ¿sabes qué? Se me va a quitar solo. Ya no. Para eso estamos los expertos y estamos aquí precisamente para informarles sobre esas duditas que probablemente las tienen, pero no nos dicen porque creemos que no se nos va a quitar o que no es de relevancia. Y que son comunes, ¿no? Así es. Vamos a echar el chal por acá una hora, una platiquita con café, así que usted también póngase cómodo porque, como bien lo mencionaste, y yo creo que hablando de tema de nutrición también, antes como que nutrición, fisioterapeuta, eran cosas que casi no se escuchaban, pero ¿qué tal ahorita? ¿Qué tal la alimentación? Pero ¿qué tal aquellas lesiones? Creo que son bien comunes, ¿no? Y fíjate que ahorita creo que ya van muy de la mano también la fisioterapia con la nutrición. Siempre han ido, pero hoy la sociedad ya los está empezando a adoptar y cada vez más personas encontramos que quieren hacer de su vida una con mejor calidad y quieren vivirla mejor y más funcional que se puede lograr siempre con la fisioterapia y nutrición. Y claro, la base de todo, la mejor medicina, el ejercicio físico. Eso sí, dijiste algo bien clave, que ahorita vamos a tocar un poquito más al respecto. Oye, Eduardo, pero creo que es importante que nos cuentes un poco de tu trayectoria, cómo fue que te interesaste en este tema del fisioterapeuta, que ahorita vamos a aclarar, a lo mejor muchas personas no están familiarizadas con este tipo de cosas, que sí que es un fisioterapeuta, que sí el masajeador de... El quiropráctico. El quiropráctico, que sí me va a tronar, que sí que va a pasar. Entonces, cuéntanos. Ok, pues fíjate, fíjate qué interesante y cómo son las vueltas de la vida. Por eso hay un secretito que tengo ahí de por qué en mis redes sociales me desenvuelvo, o cómo le hago para saber cómo grabar, cómo editar videos y todo. Fíjate que antes... Alto, alto. Es que no saben. Él graba, crea contenido. Aparte ha salido en obras de teatro. Sí, sí, sí. Y aparte te gusta bailar. O sea, tú eres una estuche de joyerías. Estos, fíjate, que son un hobby que tengo. Ya tengo bastantes años haciendo obras de teatro. Todo siempre ha sido beneficio como obra de caridad. Pero sí, fíjate, me gusta. Y antes, como te digo, el secretito que tengo antes de estudiar fisioterapia, yo estudiaba comunicación. Entonces, estudié la postproducción, estudié producción, Photoshop, fotografía, todo cómo se desenvuelve una persona. Entonces, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en comunicación, encontré después la licenciatura en fisioterapia. Yo no sabía qué era en esos tiempos. Nunca en mi vida había escuchado de que era un fisioterapeuta. ¿Qué se dedicaba? ¿Qué hace? Yo no más conocía masajistas y quiroprácticos. ¿Cuántos años atrás? No, no te creas. Ya, algunos años. Pero bueno, el punto es que leí el plan de estudios. Me gustó. Entré a la carrera y te voy a decir algo. Me enamoré de la carrera y me enamoré de la licenciatura en fisioterapia en el área de ortopedia. Y deportiva, claro, también. Pero más la ortopedia. Siempre me gustó mucho. A partir de ahí comencé a estudiar mucho, a trabajar mucho con pacientes. Lo puse mucho en práctica, vaya. Y vaya que hasta la fecha creo que hemos dado con el clavo con cada uno. Claro, no te arrepientes de haber elegido. Y sabes que me gusta mucho que los pacientes tienen la confianza y me lo externan. Me dicen, ¿sabes qué? Es que me da confianza que me expliques las cosas sin salir de los términos médicos, pero explicándomelo en español. Y eso como que me motivó más a leer más y a tratar de explicar, para podértelo explicar mejor a ti, paciente, de la manera más coloquial posible y que lo entiendas. Sí, porque una cosa es nosotros los tecnicismos que tenemos como profesionales de la salud o que estamos inclinados a ese tema, pero también cómo lo damos a conocer, a informar, sobre todo, por ejemplo, estas plataformas como lo es Watchapory, que venimos a platicar acerca de circunstancias que no se ven hoy en día, a lo mejor en otros programas o que están sucediendo, pero ¿qué hago? Además de que el estrés, el sedentarismo. Yo creo que hoy en día también los trabajos de oficina es lo que más se ve. Entonces, ahora sí, yéndonos más del lado de la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Fíjate, la fisioterapia es un área de la medicina que estudia todo el funcionamiento, el tratamiento más bien de las personas. Te lo voy a tratar de explicar así, coloquial, que es un método de tratamiento mediante modalidades terapéuticas, o sea, vamos a utilizar electricidad, calor, frío, ejercicio físico, diferentes técnicas como ultrasonido, por ejemplo, que nos van a ayudar a disminuir inflamación, disminuir dolor, aumentar rangos de movimiento, que tu brazo pueda subirse más, que tengas fuerza muscular, todo eso en conjunto te ayuda a un tratamiento fisioterapéutico y es lo que se va a ver en consulta. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que me fracturé la clavícula y no puedo subir mi brazo. Entonces, yo ya quiero subir mi brazo, pero a ver, tranquilo, tranquilo, vamos a ver, ¿cómo te lastimaste? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acudiste al hospital? Sí, no. Entonces, mi rara respuesta es sí. ¿Te inmovilizaron por cuánto tiempo? ¿Qué medicamentos te dieron? Porque en fisioterapia nosotros estudiamos farmacología 1 y 2 con medicina también, entonces también sabemos, no prescribimos medicamento, pero sí sabemos si el médico, tu médico tratante te dio este medicamento, ah, entonces lo utilizó para esto. Para desinflamar, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, un antiinflamatorio, un esteroideo. Vámonos, por ejemplo, te indicó diclofenaco para esta lesión. Entonces, ya más o menos me voy guiando, ¿qué quiso hacer el médico? Y yo también, vamos a ver, ah, ya teniendo esto en cuenta, yo también voy a ayudar con este tratamiento para que se te baje mejor la inflamación de la rodilla o de la clavícula, lo que queda. Y ahora, no te puedo subir el brazo así nomás, ¿verdad? Los que se han fracturado la clavícula van a saber que no es nomás, ah, ya no me duele, ya voy a subir el brazo. No, primero se quita dolor, inflamación y luego, ¿cómo aumento los rangos de movimiento? ¿Qué músculos se vieron afectados o que por tanto tiempo con el brazo así inmovilizado? ¿Qué músculos se atrofiaron, se disminuyeron la fuerza? Entonces, todo eso, todo eso vamos haciendo que tu recuperación sea más íntegra y así puedas volver con tu hombro normal, porque eso de que ya nunca queda igual, sí queda igual después de una lesión, pero hay que saber cómo hacerle para que quede igual. Ah, caray. Oye, y yo estoy pensando en que solamente tiene que ver con músculos, ¿es correcto? Fíjate que la ortopedia, que es el área que nos dedicamos nosotros, trabaja todo el estudio del músculo esquelético, entonces van a ser huesos, músculos, ligamentos, tendones, meniscos, nervios. Ah, caray. Así es, entonces ya cuando te digo eso me dices, ya rápido se nos viene el ligamento, ligamento, grusado anterior, nervio, nervio asiático, músculo, pues ahí sí hay una infinidad de músculos, huesos, los 206 músculos. Por ejemplo, la cadera, si yo tengo un dolor de cadera que hoy en día se presenta mucho, por ejemplo, en vida, en personas adultas, ¿se puede? Ajá, claro, claro, el dolor de cadera es muy común en personas, en adultos mayores, podemos encontrar muchas veces por el sedentarismo, tendemos a ver personas que se recargan mucho hacia un lado, que cruzan la pierna, entonces nos pueden llegar a encontrar así, tú con la pierna cruzada. Y sentada así, ¿no? Sí, ándale. Pues es que es muy común en todos, entonces es normal que sucedan ese tipo de dolores, pero podemos aliviarlos, o sea, no quiere decir que, ah, ya nunca vayas a cruzar la pierna, ¿cómo le voy a decir a una persona? Ya no cruces la pierna, lo haces inconscientemente. Entonces, pues, para eso estamos nosotros, para que no estés con ese dolor y no lo vayas haciendo más grande. Así como también probablemente muchos en la medicina antigua se usaba que le teníamos mucho miedo al ejercicio físico. Por ejemplo, alguien probablemente que esté viendo esto le diagnosticaron algún desgaste de rodilla, le han de haber dicho, por ejemplo. Hay que ver la condición del paciente, pero normalmente, ¿qué es el tratamiento que te dicen cuando tienes desgaste de rodilla? Ya no sé si sabes, pero vamos a hacer este ejercicio que me gusta hacer con mis pacientes. Si alguna vez te hubieran dicho que tuviste desgaste de rodilla, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente que no puedes hacer? Todo el mundo te dice ejercicio físico. Ejercicio físico. Ya no puedes hacer pesas. ¿Cómo le quitas a una persona el ejercicio físico de pesas? Claro, o sea, todos los movimientos son producidos por un músculo y la manera, la base de la pirámide del ejercicio es la fuerza muscular. Y la fuerza muscular la consigo no caminando, no haciendo ejercicio aeróbico, la consigo con pesas. Y lo, oye, pero yo tengo esto y no puedo hacer pesas, ya estoy muy grande. No estás muy grande y no es que no puedas. Así pues, para todos tenemos adaptación y para eso estamos nosotros, para decirte esto sí puedes, esto no puedes, esto puedes, pero ten cuidado. Así. Incluso parte de tus terapias justo es esa parte, ¿no? De donde dices, bueno, la sentadilla. Hay que hacerla de esta manera para que no te lesiones, que la rodilla, que el coxis, que todo eso tiene también su manera de sobrellevar. Sí, claro, eso se le llama biomecánica. Que tu terapeuta, tu doctor, a donde quiera que vayas, conozca la biomecánica de los movimientos. O sea, cómo realiza naturalmente tu cuerpo ese movimiento correcto. Te va a ayudar a que seas una persona muy suena al momento de ir a hacer ejercicio. Te va a tener seguro realmente que tu profesional de salud sepa la biomecánica de los movimientos que te está indicando. Porque una cosa es decirlos y otra cosa es que sepa hacerlos. Como dicen zapatero, tus zapatos, ¿no? Así es. Así es, exactamente. Porque eso de que se me lesionan el tobillo y me vienen aquí a consulta y me dicen, es que mi médico me dijo que nomás levantara los pies así y que me tiera el nabo con hielo y ya. Hombre, cómo digo yo. Oye, son de los remedios de antes, yo creo. Yo me acuerdo, fíjate Eduardo, cuando iba en gimnasia, acá entre nos, ya sacando mis rachitas. O sea, siempre saco por acá en Guachaforil, ya me han de conocer mil. Pero bueno, yo era gimnasta de alto rendimiento durante seis años, incluso, pues, muchas competencias y demás, ¿no? Y gracias a Dios nunca me lastimé algo fuerte, pero generalmente siempre me ponían la pomadita antiinflamatoria y también lo helado, o sea, frío, calor, frío, calor. Eso también ayuda a desinflamar, pero a lo mejor no me curaba por completo para darlo todo o maximizar mi potencial a lo mejor en un futuro, ¿no? Sí, y es que la terapia de contrastes es cierto, es una terapia muy buena, te sirve mucho, te ayuda mucho, pero, por ejemplo, en consulta a mí no me gusta utilizarla porque yo digo, imagínate que vas conmigo y vamos a hablar, qué feo, pues, decirlo así, pero vas conmigo y me vas a pagar para ir a una consulta y vas a que te ponga calor y frío. O sea, yo creo que lo puedes hacer en tu casa, pues, me explico. Entonces, sí es cierto, si bien es cierto que es un tipo de tratamientos que a lo mejor le ayudan a los terapeutas a llevarlo un poquito más allá compleja la terapia, no está mal, cada quien tiene su método de tratamiento y yo estoy hablando por mí, a mí no me gusta, por ejemplo, yo creo que eso es muy bueno, pero para que lo hagas tú en casa. Es uno de los principales retos de los cuales te enfrentas así como fisioterapeuta porque, como bien mencionábamos antes, era algo, ah, el que te va a descontracturar o el que te va a quebrar, el que te va a tronar, etcétera, ¿no? Y deja tú, ahorita, como es relativamente nuevo, no es nuevo, no, pero es relativamente nuevo en México. Ajá, pero relativamente nuevo en México. Los, creo que todos lo sabemos, las técnicas de fisioterapia utilizadas están al alcance del público. Entonces, híjole, verás cómo me encuentro que me llegan con vendajes mal puestos, que se los ponen ellos mismos. Yo me ponía vendas también en gimnasia. Claro, es que está al alcance del público, pues si tú dices, tú los ves, te metes a, no sé, Amazon, buscas un vendaje, ¿quién es biológico? Y te sale y dices, ah, pues mira, me lo voy a comprar y me lo voy a poner. A todos modos me lo pone el fisioterapeuta. Oye, corta la circulación, no hay problema, pero así yo me voy a mejorar. Sí me llegan, o me llega todavía que se lo ponen y se les empieza a caer y se lo ponen con cinta a escachi, y yo, no es cierto, dije. Ayúdame a ayudarte, les dicen. Ayúdame, por favor. Pero bueno, digo, para eso estoy. Para eso estoy, para eso me gusta platicar, porque la asesoría es de lo mejor que me gusta llevar en consulta, porque tengo asistentes y con ellos, la verdad es que son excepcionales. Excepcionales. El equipo que hay. Ajá, claro, y me gusta platicar con ellos, porque ellos también te guían y te orientan para esto, si algo se me pasa a mí, ten por seguro que ellos te lo van a decir, que no se me pasa nada, ¿eh? A todos. No, pero sí, de verdad que la asesoría siempre tratamos de que sea lo más completa con los pacientes, para que no nomás dependas de mí, sino tú sepas qué hacer en casa, en caso de. Y claro que esto va a variar mucho dependiendo del paciente, supongo, ¿no? Ahorita nos comentabas cómo es que se maneja un historial clínico, porque seguramente vas con un médico, con un nutriólogo, y bueno, sabes que el nutriólogo te va a preguntar cuál es tu motivo de consulta, que quieres perder peso, que si quieres subir, que te gusta, que no te gusta, si vas con el médico también, tus análisis, pero ¿y el fisioterapeuta? O sea, ¿cómo? Fíjate, qué buena pregunta. Porque normalmente, es cierto, como dices, todos pensamos que nos va a tronar algo, que nos va a hacer un masaje y ya. Pero fíjate que la consulta en fisioterapia, como la fisioterapia es un área de la medicina, y estudiamos prácticamente la mitad de la carrera con medicina, tu consulta con el fisioterapeuta va a ser muy parecida a cuando vas con el médico ortopedista. Porque, bueno, en este caso el área de la fisioterapia ortopedica, porque, como te digo, hablo de mi consulta, pero existe fisioterapia ginecológica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia pediátrica, fisioterapia pediátrica neurológica, fisioterapia neurológica, hay muchísimos de fisioterapia. Ahorita, pues, yo estoy hablando aquí de la ortopedia. Entonces, se va a parecer mucho a la consulta que llevas con un ortopedista, un traumador ortopedista o uortopedista. Vamos a preguntarle sobre, pues, nombre, ocupación. Es muy importante la ocupación para saber si la lesión es causada por el accidente que tuviste, o el evento que tuviste, o es parte de tu trabajo, del día a día. De tu día a día. Ajá, claro, porque es muy común. Ay, qué feo. Es muy, muy común. Edad del paciente. No siempre va a ser cuestión de la edad, pero a veces podemos encontrar hallazgos que nos guíen por la lesión. ¿Qué más? Bueno, unos ciertos datos más personales, y luego ya vienen los historiales patológicos, o sea, de enfermedades de relevancia del paciente. Si es hipertenso, si es diabético, si tiene osteoporosis, osteopenia, algún tipo de artritis, algún tipo de enfermedad que nos guíe. Ah, bueno, lo pudo haber causado esta lesión. Y también tenemos los historiales no patológicos. Ahí ya te vamos a hacer ciertas preguntas también. Además de cuánto, si haces ejercicio o no, cuántas veces a la semana en caso de que sí, cuántas horas para saber si es sobrecario. Así vamos a empezar a hacer una consulta más llena y luego vamos a hacer pruebas. Oye, qué difícil, pero atinarle, ¿no? Pues sí. Porque ya ves, o sea, tú te duermes. Ay, es que estoy coltín. No, pues es que no sé si dormí mal o es la almohada o es el colchón que ya no sirve. O si hice algún movimiento mal y ahí quedé. O si es el gimnasio. Entonces, como para averiguar a tener un diagnóstico correcto y preciso y darle, como quien dice, al tratamiento preciso, pues para eso ustedes. Sí, claro. Yo siempre lo digo que, igual, repito, qué mal que lo diga, pero yo digo el tratamiento. Podemos enseñar a muchas personas que se dedican al área de la salud a hacer el tratamiento. Y créeme, lo van a hacer bien una vez que lo practiquen. Pero lo difícil es diagnosticar. Si logras diagnosticar bien el problema, créeme que el tratamiento que hagas sobre la zona va a funcionar. Sea complejo, sea sencillo. Si bien es cierto que tenemos diferentes tipos de grados, ahí pues en diferentes tratamientos que se van a hacer, pero definitivamente la persona que sepa diagnosticar correctamente tu lesión y por qué está sucediendo, va a dar con tu problema en el menor tiempo posible. Creo yo que hasta la fecha, en la consulta que tenemos, no hemos tenido ni un solo paciente, me atrevo a decirlo, que se haya quedado muchas sesiones con nosotros. Siempre son consultas muy rápidas porque se va rápido el problema. Porque nos dedicamos mucho al diagnóstico. Le damos mucho énfasis al diagnóstico de tu lesión para que sepas. Porque claro que también me llegan, aparte que me llegan mensajes en mi Instagram personal. De, oye. Ah, no, bueno. Ah, sí. Oye, me desperté ahora y me duele aquí. Y me mandaron una foto con algo señalado. ¿Qué es? Pues tu cuello. No sé qué es. No sé qué es. O sea, entonces, por eso es también que tenemos siempre que estar como, hacer más preguntas. Pues no solamente vamos a saber por verte así. O como a mí, ¿no? Oye, quiero perder peso. ¿Qué como? Ándale. Ah, sí. Pues hay mucho, ¿no? Que comer. Entonces aquí lo importante. Oye, ¿cómo le hago para bajar de peso? Sí. De la pancita hasta abajo. De atrás. Tú no se puede. Ajá, sí. Muchas cosas que la verdad creo que es importante. Pues incluso también ir orientando a las personas, ¿no? Es sencillo. O sea, yo comprendo y ambos comprendemos de la salud. Pero qué tal finanzas, qué tal hacienda, qué tal cosas. Así es. O sea, que también necesitamos esa información para poder. Claro. Y Sonora, bueno, ¿qué podemos decir acerca del sedentarismo? De México incluso. Híjole. Que sabemos que es lo que más nos está afectando. O sea, porque todo nos duele, Eduardo. De verdad, todo nos duele. Y no hay persona que no le duela a algo. O sea, que sí es el dedo, que sí es la muñeca, que sí es aquí. Que sí es por el celular. Incluso ya ves que te lo... El dedo chiquito. Yo tengo... No sé si ven la curvita ya del dedo chiquito. Sí, sí, sí. El dedo chiquito. Pero sí, o sea, todo eso nos está afectando como humanos, ¿no? Sí, claro. Y hay demasiadas cosas que nos pueden doler. Por ejemplo, el celular, me atrevo a decir, una de las principales es que se les duerma la mano. Una de las partes. Ya sea estos dos dedos. Ajá. O estos tres. Síndrome del túnel carpeano. Bueno, eso que me dices aquí del dedo chiquito, la curvita que se les hace. El dedo gordo por estar tecleando muy fuerte. El codo. Solo por el celular. Pero por el sedentarismo, fíjate, como México es uno de los países que encabeza, pues ya sabemos, la obesidad. Normalmente, fíjate, no llega a ser así, pero usualmente la obesidad se asocia directamente con el sedentarismo. No siempre puede llegar a ser así, pero está asociada con el sedentarismo. Entonces, en México contamos con un índice de sedentarismo de las personas increíble, no sabes cuánto. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes que se dan la oportunidad de poder llegar a hacer ejercicio. Primero que nada, pues atenderse y acudir con un profesional. Y segundo, que se dan la oportunidad de poder hacer ejercicio físico, el correcto, el que les corresponde. Les digo, quédense ahí. Ayúdenos al área de la población que sí hacemos ejercicio para que los demás se motiven. Porque realmente motiva a ver a una persona que probablemente muchos dicen, es que él ya hace mucho ejercicio, cómo voy a hacer lo que hace él y todo. Pero ya que ven a alguien, algún conocido, familiar, haciendo ejercicio físico, y dicen, ay, bueno, pues sí puede él, también creo que yo también. Eso nos ayuda a impulsar a las personas y a crear un México mejor, la verdad. Porque estoy seguro que muchas personas lo pueden hacer por el dinero de su consulta y lo que tú quieras. Pero, a final de cuentas, estoy seguro que en el fondo de su corazón sí quieren cambiar el mundo. Yo quiero cambiar el mundo y realmente me ayuda a que las personas empiecen a hacer ejercicio físico. Me ayuda a guiar a los pacientes. Por el buen camino. Por el buen camino. No, es que literalmente. Y te comentaba, ¿cuáles son las lesiones más comunes que podemos decir que se presentan por este tema de oficina? Creo que todo mundo siete, ocho horas sentados. Pero se me hace muy padre, Eduardo, que creo que hoy en día ya está un poco más, o se ve más hacia el fondo, las nuevas leyes donde dicen, necesitas cinco o diez minutos pararte de tu silla, hacer ejercicio, o incluso, no sé, salir, tomarte un pequeño break en donde des un respiro, ¿no? Porque ya nos está afectando mucho, tanto emocional y, bueno, ahorita estamos hablando de lesiones. ¿Cuáles son así como que las principales? De entrada, ¿cómo nos sentamos? Claro, cómo te sientes es uno de los principales, pero como te digo, muchas veces el cuerpo humano está hecho para cambiar de posición, para estar en actividad física. Entonces, el cómo te sientas hacia los lados puede llegar a provocar ese hormigueo que probablemente les dé a muchas personas en la espalda, en la espalda baja, y que pasa por el glúteo y puede llegar a pasar hacia la pierna, hacia el muslo, en la parte de atrás. Ese puede ser uno que puede llegar a ser una falsa asiática, una de las más comunes, o mayor comúnmente conocido como el dolor del nervio asiático. ¿Pero por qué dijiste es falsa? Porque así se llama, se llama falsa asiática. Yo dije, capaz si no es. No, no, ajá, es que no es un problema del nervio asiático directamente, sino una musculatura que comprime el nervio asiático. Entonces, simplemente llegan con nosotros, hacemos las pruebas de valoración, vemos si tienen unos test que se hacen y si dan positivo, entonces estamos con un problema del nervio asiático. Y a veces puede llegar a ser que es una musculatura. Entonces, a ver, vamos a revisarte la musculatura esta y pum, resulta que, ay, sabes que hay mucho dolor. Y se me intensifica el hormigueo. Ah, estamos hablando de una falsa asiática. No, pues menos mal, ¿no? Así es. Y eso nos lo encontramos con muchas personas que dicen, no, es que ya nunca voy a poder caminar bien porque me da el pinchazo en la espalda y ya no me puedo mover y todos. Pero a ver, tranquilo, lo mejor es una musculatura y es una falsa asiática. Entonces, ya van, los revisamos y salen caminando como si nada. Ay, no sabía que se me podía quitar. Claro, pero es que coméntanos y nosotros estamos a decir si está bien, si está mal. Y si no, y si es una asiática verdadera, vaya, nosotros también te vamos a ayudar y te vamos a ayudar. También se puede decir. Claro, para eso nos dedicamos. Así es. La joroba, digo, hablando de, así no, todo el día. El aumento de la cifosis dorsal, técnicamente conocido, es así, la jorobita. Entonces, ese puede ser otro. Pero antes que eso, tenemos el dolor de cuello, el dolor cervical. Cervical cervical, que es uno de los principales problemas que atendemos en pacientes que se dedican a oficina y home office. ¿No es el estrés, Eduardo? Puede ser el estrés, es uno de los, es un detonante, así me gusta llamar, es un detonante, no es la causa de tu dolor, pero es un detonante, algo que exacerbo o incrementa el dolor que tengas, ajá, en la parte del trapecio superior aquí, o que se va hacia el cuello, o que se va hacia atrasito, así, porque el trapecio es una tira como hacia arriba, hacia tu cuello, pero también hacia abajo. Ok. Entonces, puede ser hacia la zona de las paletas, de las escápulas, así. Y ahí no lo podemos trabajar, digo, porque a lo mejor, pues, pierna, brazo, todo eso, sí, pero aquí, ¿cómo le haces? Sí, hay ejercicios para el trapecio, sí, claro, todo movimiento se puede, se puede trabajar, todo, todo ejercicio. ¿Como el de hombros, así? Claro, el trapecio superior hace esto, entonces el trapecio te ayuda que puedas hacer, por ejemplo, que puedas pegar tu oreja con el hombro, ajá, entonces que lo, que lo retraigas también, los hombros también un poquito, entonces, fíjate, hay un tema, antes de que se me pase, ahorita que decías lo de la jorobita, y hablando ahorita del trapecio superior, hay algo muy común que, que, que tengo que decirles que me llegan mucho a consultas, y probablemente tú, si estás viendo este huachapori de Karen Vázquez, y dices, yo tengo eso, yo te voy a decir, no tienes eso, o bueno, a lo mejor sí, pero lo revisamos, es, ¿cuántas personas nos han dicho, es que yo tengo una jorobita, y quiero, me esfuerzo por estar derecho? Todos, todos conocemos a alguien, si no es que nosotros mismos hemos dicho, es que quiero estar derecho, quiero estar derecho. Y no estamos derechos. A lo mejor, y sí, es que una posición anatómico, fisiológica del cuerpo humano, no es estar, no es derecho. De hecho, si yo me imagino, el esqueleto, o sea, aquí en mi cabeza, está así jorobadito de ahí. Claro, ahí, tiene, tiene, tiene curvaturas fisiológicas, entonces, normalmente, pues, bueno, el cuerpo humano tiene la curvatura de la lordosis del cuello, entonces, lordosis cervical, que es ligeramente tirado hacia enfrente, hacia enfrente, y luego viene la sifosis dorsal, que es como la jorobita, pero no es jorobita, o sea, es ligeramente tirado hacia enfrente, y luego lordosis lumbar, que es un poquito hacia adentro, y luego sale otra vez, que es la sifosis sacra. Entonces, tenemos como si fuera así, visto de lado, es así, porque visto de frente es una patología, pero bueno, así. Sí, entonces, imagínate, si tú quieres, si yo te digo que todo movimiento está hecho por un músculo, si yo quiero estar derecho, eso lo está provocando un músculo, yo estoy apretando un músculo, entonces, si yo aprieto un músculo por mucho tiempo para querer estar derecho, ¿qué va a pasar? Se contrae. Ajá, y encuentro pacientes que les duele la espalda comúnmente, que me dicen, ¿sabes qué? Es que me duele mucho entre las paletas, así como que si me presiono ahí, siento una bolita que me la presiono y se mueve. Y le preguntan, es que me dicen, es que yo siempre quiero estar derecho, entonces, tú estás provocando que ese músculo esté haciendo fuerza siempre. Es como si nosotros nos quedáramos cargando una caja, siete días, y al séptimo día te quito la caja. O sea, claro que el músculo va a estar como en contracción y te va a doler mucho, o sea, te va a doler por el tiempo que permaneció la caja ahí. Ahora imagínate, te va a doler por el tiempo que tú quisiste estar derecho. Ahí, ese músculo está apretándose para que tú puedas hacer las escápulas hacia atrás y los hombros hacia atrás y te quedes derecho. Entonces, te tienes que relajar. Claro, es una postura fisiológica, el estar relajado. Y entonces, ya lo que hacemos nosotros en consulta es hacerte un examen postural donde vamos a hacer una línea contigo, donde vamos a ver tu oreja, tu acromion, el codo, el trocánter. Para ver si le estoy chueca. Ajá, para ver. Entonces, te digo, ¿sabes qué? Tú estás perfectamente bien. Ya después se puede comparar con estudios de gabinete como una radiografía. Ya lo confirmamos, pero así a simple vista podemos hacerte el examen postural también y todo. Y te digo, ¿sabes qué? Todo bien. Que normalmente me toca decirles a personas, ¿estás bien? No tienes jorobita, tranquilo. Todo va a estar bien. Claro, todo. Vas a estar bien. Entonces, pues todo así, te digo, es una de las más comunes esas, normalmente creemos que tenemos la jorobita. Que por el tema de estar sentados, ¿no? Vaya. Sí, por estar sentados o cualquiera. Normalmente, claro que tenemos familiares, mamá o papá, o tíos, tíos que nos dicen, es que no está derecha, me toca que me lleven a los hijos o a las hijas. Es que tiene muy mala postura. Oye, ahora que hablas de eso, por favor, hay que sacar ahora sí las verdades, ya que estamos aquí. Es cierto que si yo me pongo acá atrás, una almohadita o algo, estoy mal, estoy encorvada. O sea, me hace daño para mi espalda. Depende. Ah, pero ¿cuándo estás sentada? Cuando estoy acostada. Ah. Acostada y con las almohadas aquí, de verdad, ves que te duele aquí al cuello y dices, ah, caray. Normalmente, fíjate, yo de hecho tengo un video donde hablo las formas correctas de dormir recomendadas por tu profesional de confianza. Entonces, cuando nos acostamos en la cama, no siempre le echan la culpa al colchón. Normalmente es como nos acostamos. Entonces, tu colchón nuevo y ahí lo andan cambiando como tres veces, pero no, tu colchón está bien. Entonces, tenemos que colocar una almohada que ni muy alta ni muy baja, pero que nos abarque solamente cabeza y cuello. Hombros ya no. Porque el hombro lo que va a hacer, si tú subes tus hombros, te va a llevar a que tu cuello se haga hacia atrás. Entonces, quedas como muy derecho. Y acuérdate, recordando lo que les dije ahorita, que tenemos una curvatura natural de tu cuerpo, el cuello tiene que ir ligeramente hacia enfrente. Entonces, por eso la almohada va cabeza y cuello para que relaje. Y si te acuestas boca arriba y otra bajo las rodillas para conservar las otras curvaturas, porque ya el colchón como se aplasta, te ayuda a formar las curvaturas de abajo del cuello, pues de tu columna. Pero bajo las rodillas. Ajá, una bajo las rodillas. ¿A poco sí? Abajito, ahí va la otra. Si te acuestas boca arriba, ¿no? Ajá, ya, ya. Así, así para que tú, para que caigan las piernas, pues vaya. Y descanses por así. Y descanses. Esa es una de las posiciones. Entonces, no es que está mal, lo que pasa también es que muchas veces estamos acostumbrados a dormir con cuatro almohadas así para arriba o dos almohadas. Entonces, estamos muy para arriba y el día que llegas conmigo yo te digo, no, necesitas dormir con una. Y me dices, es que me duele mucho si estoy con una. Con la espalda. Entonces, probablemente sea porque tu cuerpo adoptó diferentes posiciones, se acostumbró a tener esas dos almohadas. Y el día que te pongo una, pues ya te duele y te molesta. Me explico. Entonces, hay que corregir ahí eso y ya para que quedes normalita y puedas acostarte como se debe. Y es que, Eduardo, uno ya no sabe si es por el celular, por la almohada, por el trabajo, por, ¿no? O sea, dices tú, ayuda, por favor, ¿no? De todo eso. Entre todo, ya tenemos dolor en todo el cuerpo. Ya ni sabemos dónde nos duele. O sea, vamos, me duele todo. Ya no identifico. Verás cómo me llegan así de que es motivo de consulta. Me duele todo. No, sí. ¿Por dónde empiezo? Te quedas, ¿no? Que es más urgente o, bueno, total. Pero otro punto importante, ya que me veo por acá, me ha tocado que también dicen que aquí te ayuda. En el dedo gordo, sí. Sí. A ver, cuéntame toda la magia de aquí. Porque, de verdad, esto me lo dijo mi papá, que me sobara aquí y a veces que me dan, que siento bolas. Pero, ¿por qué todo se concentra aquí? Pues es que en el dedo gordo, fíjate, la mano tiene musculaturas específicas para los cuatro dedos estos, pero el dedo gordo tiene los propios. Entonces, tiene suyos nomás, pues. Estos se mueven juntos. Ok. Estos se mueven solo. O sea, claro que lo puedes mover cada uno de los dedos, ¿no? Pues, pero, pero está, por ejemplo, el extensor común de los dedos y van para estos. Pero este, este tiene sus musculaturas aquí, el solo. Entonces, cuando tú agarras algo fuerte, cuando estás haciendo pesas, por ejemplo, y agarras una mancuerna y eso, estás haciendo mucho esfuerzo aquí en esta zona. Entonces, puede llegar a ser, hay diferentes causas, pero muchas veces sucede que apretamos mucho aquí, hacemos mucho esfuerzo aquí cuando agarro un lápiz, cuando agarro una pluma muy fuerte, que agarro la taza y hago mucha fuerza con mi, con mi dedo gordo aquí en esa parte. Entonces, por eso normalmente, si yo me presiono, aquí que está tan expuesto, pues, que tú fácilmente te puedes, ajá, te puedes, te puedes encontrar las musculaturas así tú tocándote. Pues, claro que si las presionas, duele. Así como también aquí en esta zona del trapecio, te lo puedes tocar y presionas y hay un punto que dices, es que tengo un nudo. Y si me lo presiona el nudo, o me alivia el dolor o me recorres el cuello. Pues, es que te estás presionando directamente el punto específico del músculo. Entonces, pues, por eso duele así. Sí, me explico. O sea, sí es cierto que aquí, aquí se siente como mucho porque están muy expuestas las musculaturas. Las terminaciones. Y usualmente, tú utilizas esa mano para agarrar la taza, para escribir algo, para agarrar tu celular. Siempre estás haciendo constantemente fuerza ahí. Y es que todos estamos conectados, ¿no? Ahora que pienso, imagínate, viene desde acá todo esto y cae acá. Sí, claro. Y que si lo muevo, incluso aquí hay veces que... Sí, claro, ahí que te puede llegar a doler. Porque también recordando que la mano, por ejemplo, los extensores y eso. Si yo muevo aquí, fíjate cómo se me están moviendo aquí los músculos. Porque de aquí vienen hacia acá. Entonces, los mismos movimientos de los dedos pueden ser consecuencia de los dolores que tengamos aquí en el codo. ¿Cómo, por ejemplo, podemos encontrar con los jugadores de raqueta de hoy en día? ¿Qué me dices del codo del tenista, codo del golfista? ¿Qué puede estar siendo por el impacto que tengo? La raqueta la tengo en mi mano. Que está muy de moda, ¿no? Todo esto del pádel. Así es. Y la raqueta la tengo aquí y yo cada impacto que tengo hago esfuerzo, pero pues la consecuencia va a estar aquí. En los flexores o extensores, que ya sea codo del tenista o codo del golfista. Y cada deporte o actividad seguramente tiene, ¿no? Que el fútbol esto, que el pádel tenis esto, el básquet esto. Claro que todos dicen, el crossfit no, porque va a ser muy lesivo. El, ¿qué más? La gimnasia no. Aclaremos eso, por favor. Yo no entiendo. Sigo sin entender. Yo que hago gimnasio, ¿cómo los crossfiteros levantan así como mil veces una pesa? O sea, ¿cómo? Fíjate, yo te voy a decir, te voy a dar una frase que me gusta mucho, que se las explico a todos los pacientes que tienen duda y está bien que tengan duda. Pero yo les digo, no hay ejercicio lesivo o que te lesione fácilmente. Solo hay movimientos no practicados o mal practicados. Ningún deporte, por esencia, te va a lastimar. O sea, ningún deporte está hecho para lastimarte. Bueno, más que esos que se vean cachetados. No, no. Esos no sé si sean deportes, ¿no? Ajá, sí, no lo entiendo. Eso sí, no estoy en desacuerdo. Pero bueno, ningún deporte está hecho para lastimarte como tal. Pues si bien es cierto que dentro de la práctica se puede ver el caso que te puedas llegar a lastimar, es otra cosa, pero puede llegar a ser. Y vamos a dejar de lado ahorita los deportes de impacto, más o menos. Por ejemplo, como las artes marciales mixes. Es otro caso aparte. Está muy padre ese deporte, pero es otro caso. Vamos a hablar sobre los otros. Por ejemplo, en este caso de pesas y crossfit. No te va a lastimar al hacer crossfit porque probablemente lo que ustedes ven en personas avanzadas son movimientos que ya tienen años practicando. Entonces, por ejemplo, yo que puedo llegar a hacer un levantamiento de pesas o una dominada, los butterfly pull-ups. Y tú lo ves y dices, sí, eso me va a lastimar. Pero yo cuando empecé no podía hacer eso. Y seguramente si vas empezando en crossfit no vas a poder hacer esto tampoco porque está muy difícil. Oye, es que me van a tirar los de crossfit. No, luego vamos a invitar a un aparte de a ti que tú haces. Sí, sí, para que lo expliquen. Para que lo expliquen. Pero de verdad yo no entiendo. O sea, lo veo y no veo como que ejercen alguna técnica. Ah, ok, ok. Y técnica es lo que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero veo como que así o que nomás le hacen así para arriba. Ajá, no, es que sí. Es que también así como hay gente que lo ves jugando fútbol y está jugando fútbol en una liga aquí. Ya. Y lo ves jugando mal. O como los que vemos así en el gimnasio haciendo como que repeticiones a medias, sentadillas a medias. Igual pasa en el crossfit. Hay quienes lo practican bien y quienes lo practican mal. Ajá. Entonces, lo correcto sería que todos hicieran correctamente pues el movimiento y que nunca pierdan la técnica y todo. Pero así como en todos los deportes. Pues hay quien lo practica bien y hay quien lo practica mal. En todos, en el gimnasio incluso también, ¿no? Sí, en todos los deportes. Hay personas que sí lo hacen bien. En lo que te vas adaptando, ¿no? Poco a poco. Y algo que siempre perdemos nosotras las mujeres, algo que quiero preguntarte es si las mujeres tienen más riesgos de lesión que porque hormonas, que por sí, los huesos, que el calcio. A ver, pongamos cartas sobre la mesa. ¿Quiénes te llegan más? Es hora de la verdad. ¿Quiénes te llegan más en consulta? ¿Hombres o mujeres? ¿Quién se queja más, Eduardo? A ver. Hombres. Qué difícil. No, mira, te voy a decir algo. Creo que me llegan más pacientes mujeres. Sí. Pero, pero te voy a decir algo. Perdónenme, los hombres, lo siento, pero. Son más fuertes. Las mujeres son más fuertes. Las mujeres no se quejan tanto. O sea, la mujer me puede llegar a decir, ¿sabes qué? Es que me duele mucho la espalda. Y el tratamiento podemos hacer. No está hecho para que te duele el tratamiento, pero normalmente entras con el miedo o con algo y te das cuenta que todo bien. Pero normalmente los hombres apenas estamos valorando como, apenas estamos viendo su rodilla, estamos, y ya están. Ay, son bien miedosos también. Ajá, pues entonces sí me toca, sí, pues sí me toca como que el miedito por parte de los hombres mayormente. A ver si el sexo femenino normalmente es más fuerte, pero me llega que se me lesionan más en mi caso, en mi consulta. Te estoy hablando en mi consulta. Claro, en tu experiencia. Ajá, en mi experiencia sí me llegan muchas más mujeres por tipos de dolores. Pero todos tenemos dolores, todos tenemos dolores. ¿Por qué te ríes de mí? No, pues me quedo mujeres siempre, ¿no? No, pero el dolor es general, es de todos. O sea, ahí sí que pudiera. O a lo mejor ellos se hacen más fuertes y no se atienden y las mujeres corremos inmediato a atendernos, ¿no? Ajá, puede llegar a ser. ¿Qué es lo que más veías en hombres y mujeres? Ah, ok. Lo que te platicaba al principio que hice una relación de mis pacientes. Me gustaría estuvarlo aquí, verás. Claro, vamos a hacer una encuesta. Yo decía, bueno, a lo mejor aquí las mujeres, ¿no? Que la familia, que la pareja, que si el mandado, que si el gimnasio, que mil cosas. Entonces dije, pero me dijiste no. Fíjate, hagan sus apuestas de cuánto, qué es lo que mayormente se atiende en hombres y qué es lo que mayormente se atiende en mujeres. Lo que mayormente se atiende en mujeres, te voy a decir, va a ser, es más, te voy a poner aquí para que tú te quedes pensando eso. Dolor de codo, esguince de tobillo o cervicalgia, dolor de cuello. Ok. Tres, para que escojas, dolor de codo, esguince de tobillo o dolor de cuello. ¿Cómo? ¿Por qué te puede doler el codo, Eduardo? Ahí te voy a decir. Ok. Entonces, una, dos, tres, el dolor más común atendido en mujeres en el 2023, en mi consultorio, fue dolor de cuello en mujeres. Dolor de cuello, en segundo lugar, dolor de espalda baja. Ahorita te había dicho dolor de espalda baja primero, ¿no? Pues, pero me equivoqué. Era, número uno, cervicalgia en mujeres. En mujeres también, número dos, dolor de espalda baja. Y, número tres, esguince de tobillo, normalmente provocado en alguna fiesta, por usar tacones. Y, número tres, por estar jugando, me llegó a mí mucho por estar jugando pádel, se doblaron mucho el tobillo. Entonces, esas son las tres, top tres, número uno en mujeres y en hombres, fíjate, aquí te va. Fíjate, o sea, están ahí también, los atendemos muy común, pero varían, como que varía en la... Intensidad de las veces que los vemos. Número uno, en hombres, en el 2023, atendidos en mi consultorio, en las estadísticas, está el dolor de hombro en hombres. Lumbalgia o dolor de espalda baja. Y, número tres, dolor de rodilla. Esos son los tres más comunes en mujeres y en hombres. ¿Quién iba a decir o pensar, no? Que eso se iban a hacer. Pero me surgió esa duda, ¿por qué dolor de codo? Generalmente, pues, te puedes pegar. El codo del teniste y el codo del golfista, que son los deportes de raqueta. Bueno, más comúnmente, no nomás es por deporte de raqueta, pero ahorita los estuvimos viendo mucho en raquet, tenis, pádel, pickleball. Estamos por la tensión que se genera al momento de las raquetas. Fíjate que no he encontrado como un estudio como tal que me lo diga. Así es por el tipo de pala que se utiliza en el pádel, el cual te genera como ese dolor en el, en el, digo, sé que es, sé que es por la tensión excesiva, pero no he visto el estudio como tal y no me he puesto a investigar como tal. Si es, porque tienes que entrar a campo con los pacientes para ver exactamente qué es lo que pasa. No sé si están apretando mucho la raqueta, la pala. No sé si es exceso de tantos golpes que dan. Si es la pala tan ligera, porque pues entre más profesional van cambiando los tipos de peso, el tipo de forma y todo. Entonces, no sé si es por la, la pelota de tenis, pues más o menos que es como una de tenis. Si es una de tenis, pues el golpe o si es que juegan mucho. Todavía no sé, pero lo que sí sé es que me llegan mucho por dolor de codo, del codo del tenis, todo el codo del golpe, ya sea adentro, ya sea afuera. Y eso sí, después descubriremos el por qué. Aquí lo importante es solucionarlo. Así es. Solucionarlo y que no. La solución está. La solución la tenemos. Así es, el por qué, quién sabe, pero luego nos preocupamos. El por qué estamos en proceso. Así es. Oye, ahorita estabas hablando, o bueno, platicando acerca del codo y yo estaba tronándome los dedos y me pregunté acá. Yo sola, es que me llegan preguntas, han de decir, ve la cara en lo que pregunta, ¿no? Pero, o sea, estaba tiendo mucho a, así como que a tronarme la muñeca. No está mal, ya ves que antes, se te van a quedar los chuecos y así, ¿no? Ni al caso, ¿verdad? No, no, se te van a quedar los chuecos como Mozart. No hay que ver, sí, sí, sí. ¿Era Mozart el que tenía los dedos chuecos? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. No me acuerdo, pero bueno, no los tenemos chuecos. Qué mal va a decir, qué mal aquí el amigo este. No. No está mal, no pasa nada, no lo hagas. Si puedes, no lo hagas, pero no está mal. Lo que, lo que truena, fíjate, puede llegar a ser una capita de aire o capita de grasa. Entonces, normalmente encontramos que pasen. Ojalá fuera de grasa. Capitas pequeñitas, pues que es el click que tú escuchas, esa crepitación. Pero acuérdense, yo siempre les voy a decir, las crepitaciones indoloras, o sea, sin dolor que ustedes escuchen en su cuerpo, tranquilos, no son de alarma. Pero, pues claro, si vas a darle una consulta, puedes aprovechar y, oye, ¿sabes qué? Me truena aquí. Es decir, si a alguien le truena algo, ya ves que a veces la rodilla o que te sientes y que dices, ah, tengo algo que me truene. Muchas veces, muchas personas dicen, es que me truena la rodilla, me la estoy desgastando. No, a ver, cálmate. No se desgasta. No, no te estás desgastando. O sea, está truendo ya sea que el movimiento del tendón, puede ser una capita de aire, una capita de grasa. Si nosotros consideramos que eso puede llegar a ser, que te puede llegar a afectar, dependiendo de lo que vayamos a ver en la evaluación clínica, pues, nosotros te vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor sí vamos a hacernos este estudio o esto, porque puede llegar a ser un problema. Pero si tú te truenas el dedo, o sea, ahí me tronó los dedos. Y no, por eso me los estoy desgastando, pues, me explico. No, te vas a quedar. Ajá, claro. Si fortaleces correctamente todas las musculaturas, créeme que el proceso de que se desgaste, porque todos vamos a tener desgaste. No crean que, no crean que nomás es alguien con sobrepeso o alguien que no hace ejercicio y todo. Es más, si no haces ejercicio, sí te van a desgastar las articulaciones. Pero no creas que por la edad ya lo tienes como muy marcado y ya nos imaginamos de que, ay, es que tengo 40 años, súper joven, así. Y es que ya, yo ya tengo desgaste de rodillas, ya no puedo hacer ejercicio porque ya me voy a desgastar. Y si tienes 50, 60, no hay pretextos, ¿verdad? Tampoco. O sea, pueden seguir haciendo ejercicio. Tengo pacientes que son unos ídolos, así. Ídolos, ídolas, de verdad que yo los veo y digo, me... Enorgullece. Ver que te veas tan joven. Por ejemplo, que me digan, ¿sabes qué? Tengo 50 años. Y normalmente el estigma es decir, 50 años, no, pues yo ya estoy grande. No, yo veo a esos pacientes y digo, wow. O sea, de verdad, wow, que te ves demasiado joven. Estás joven porque tú hiciste que tu vida fuera joven. Tú hiciste que tu vida fuera funcional muchos más años. Entonces, es algo que queremos como fisioterapeutas. plasmarle a los pacientes. ¿Qué tan funcional quieres que sea tu vida? O sea, ¿quieres vivir una vida a los 60 años que te estén ayudando a levantarte? ¿Que te estén ayudando a ir al baño? ¿Que no puedas cargar a un hijo, a un nieto, a una bolsa? ¿Que te estén pasando todo? ¿O quieres a los 60 años estar levantando pesas, corriendo, yendo a salir con tus amigos, amigas, sintiéndote muy bien? ¿Qué tan vivo te quieres sentir, no? ¿Qué tan vivo te quieres sentir? La vitalidad. Así es. Y es que antes, pues, eran campos, era a lo mejor otro estilo de vida. Pero hoy en día, como lo mencionamos aquí, estamos ocho horas sentados frente a una computadora usando esto. O sea, si movemos esto, nos empieza a doler por acá. Y sentados hasta las pompis nos duelen de estar sentados. Bueno, total. Pero bueno, ya nos quedan 10 minutos. Creo que nos fuimos mucho y platicamos mucho acerca de los fisioterapeutas y todo esto, pero creo que es importante darles ese consejo, ¿no? Sobre todo a lo más típico. Lo más típico que es, por ejemplo, acá. Todo este dolor. ¿Qué podemos hacer? Ok, pues, una de las recomendaciones principales que les puedo hacer, yo justamente en mis redes sociales estoy por subirle un calentamiento. Un calentamiento es algo que puedes llegar a ser tu movilidad, en este caso en el cuello, después de estar mucho tiempo sentados. Estoy por subirles ahí el calentamiento general de tu cuerpo, pero normalmente algo que puedes llegar a hacer es, por ejemplo, movilidad de columna. ¿Lo puedo hacer aquí? Digo, no me va a salir mucho, no me va a salir así. Vas a empezar a mover tu cuello durante 20 repeticiones para los lados. Ok. Una vez que termines, vamos a realizar todos los movimientos que van a hacer hacia... Ah, como cuando estaba en primaria y me ponía el ejercicio. No, así es. Ok. Eso va a ayudar a que aumente el flujo sanguíneo sobre las musculaturas. También aquí, hacia arriba, hacia abajo. ¿Y círculos? Ajá, puedes llegar a hacer círculos. También es un movimiento como tal. Es un movimiento compuesto. O sea, lo compone que puedas hacer esto, que puedas hacer esto, que puedas hacer esto. Entonces, eso. Vamos a hacer 20 repeticiones de cada uno. Esto lo podemos repetir dos veces. También de ahí vamos a hacer movimientos dinámicos. Ay, se siente delicioso cuando hacemos así. Puedes llevar a hacer abajo y vuelves. Abajo y vuelves. Sí, me ven así por acá. Estoy ejercitando mi cuello. Sí, ahí ya lo dejas y luego ya puedes quedarte ahí. Después de aquí vamos a hacer 10 repeticiones y al final te quedas 20 segundos hacia abajo. Y luego de igual manera hacia el lado y luego cambio de lado. Igual 20 repeticiones por lado, 10 por lado. Y al final nos quedamos 20 segundos por un lado, 20 segundos por otro lado. También podemos utilizar nuestra columna dorsal. Entonces, hacemos como la jorobita y luego entro. Jorobita y luego entro. Son estiramientos esos, ¿verdad? Son estiramientos. Son movimientos dinámicos, estiramientos dinámicos. Ajá. Entonces, eso te puede ayudar. Lubricación de las articulaciones, que son esos movimientos que hacíamos al principio. Eso en conjunto, cada uno. Es más, si ustedes hacen nomás estos que les acabo de enseñar aquí, créeme que les va a ir muy bien. Y se les va a estar quitando el dolor de cuello. Y esto lo pueden hacer. Si ya estás 7 horas sentado, al menos pasaste una hora sentado, muévete un ratito. Diario puede ser, por ejemplo. Claro, y cada hora, ni siquiera una vez al día. Yo te recomiendo que te va a costar hacer 20 repeticiones de cada uno. Te toma menos de 5 minutos. Si ya tu cuerpo lo dejaste en una posición una hora, al menos regálale 5 minutos de movimiento y movilidad para que esas musculaturas que están así, que están adoptando posturas, los vicios posturales, les llamamos. O si bien que oxigene su cuerpo, ¿no? Muchas veces, no sé, me ha pasado. Me han contado. Que subes las piernas así, no sé, para arriba, para que circule vaya la sangre y sientes una maravilla. Dices tú, ah, caray, ¿a poco así? O sea, llega oxígeno maravilloso. Sí, claro. Es que el flujo sanguíneo sobre las musculaturas pues se siente así como un aumento de la sangre oxigenada en el cuerpo. Y se siente que el músculo, pues, qué pasa, ya no está engarrotado, como comúnmente lo conocen y ya se relaja, ya puedes movilizarte más. Ay, bueno, pues, ¿sabes qué? Se me quitó el dolor que traía del cuello o bajó tantito y, ah, bueno, me relaja. Ah, es porque tu musculatura no tenía, no estaba moviéndose. Oye, pero aquí entonces, ¿cuándo sé que estoy mal? O sea, que realmente estoy mal, porque a todos nos duele todo. A todos podemos decir, ah, mañana se me quita, es el estrés del trabajo, el pendiente que traigo. Y si es cierto, a veces nos relajamos, pero entonces, ¿cuándo es cuando debo de ir con el fisio? Ajá, aquí viene la pregunta sobre, del tema principal del podcast. ¿Cómo saber si debo ir? Para que se queden a verlo. Vamos a ver si debo ir al fisioterapeuta. ¿Te duele algo? Tienes que ir al fisioterapeuta. Ya no está de moda sentir dolor. Entonces, como te digo, no te lo puedo decir así como tal de, es que necesitas esto. Si te duele algo, es la señal. No lo dejes pasar. No es necesario que vivas con dolor. A mí, si me preguntas si me duele algo, ahorita no me duele nada. ¿Por qué? Pero normalmente nosotros en consultorio, si por ahí tenemos un espacio, nos tratamos. Entonces, constantemente me estoy tratando y pues la verdad es que me atrevo a decir que no me duele nada. Ya hago ejercicio de pesas y corro y también paso tiempo sentado, pero también paso tiempo parado y todo. Y la verdad es que no me puedo quejar al momento de ningún dolor si no estoy haciendo nada, si estoy sentado. Entonces, si te duele algo, no es necesario que vivas con dolor. Nosotros podemos ayudarte a que no te esté doliendo y que puedas llevar una vida feliz. Y que eso no sea el motivo de tu mal humor, cansancio y todo. O algún, como alguna barrera, ¿no? Podemos decir pretexto. Ah, no voy a ir a hacer ejercicio porque me duele esto. Ah, no. Ah, no, señor. No, señor. Se puede mejorar aquí. Así es, claro. Oye, pero he visto también distintos tratamientos. Digo, esto ya más en consulta, no tan podcast como tal. Pero sin mencionar, he visto personas así con cintas, incluso agujas. O sea, cada vez ustedes también tienen así como los nutriólogos de que suplementos, de complementos, que nos pueden ir ayudando porque cada vez es más complejo y multifactorial el sobrepeso a la obesidad. En su caso también, cada vez hay más cosas padres para poder solucionarlo, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimos, muchísimos aparatos que hoy en día puedes encontrar en diferentes clínicas y cada quien va guiando su tratamiento a cómo mejor le va, cómo mejor le gusta, cómo va segmentando su mercado y el tipo de lesiones que van con ellos. Entonces, claro, vas a encontrar diferentes modalidades como electroterapia, ultrasonido, punción seca, técnica de gavilán, ondas de choque, diferentes todas las modalidades de electroterapia que te puedas encontrar. Presoterapia también muy comúnmente las van a estar encontrando. Muchas, muchas técnicas, certificaciones, estrategias, todo que van a ir, que tu fisioterapeuta va a ir guiando para que puedas sentirte mejor y que lo que él vea conveniente que a tu tratamiento le va a venir bien. Claro, a mí lo que me llama mucho la atención es unas inyecciones que van en el músculo. Híjole, o sea, que te morrió. La punción seca. No sé cómo le hacen porque tienen que identificar muy bien el músculo y luego ya lo ponen, ¿no? El músculo es milimétrico, que se pinche el punto gatillo del músculo, que es un punto milimétrico. Entonces, tu fisioterapeuta tiene milímetros de rango para equivocarse. Es más, no para equivocarse, sino para darle. Pero no te puedes quedar así. Puede llegar a haber el caso que te pueda ir mal. Sí puede llegar a haber el caso. Si el paciente te está diciendo que hay una sintomatología, por ejemplo, como un hormigueo, un ardor, puede llegar a ser que estén puncionando un nervio, o un vaso, algo que no va. Entonces, es importante que sepan con quiénes se tratan, con quién te da ese tratamiento y que esté correctamente preparado y con la experiencia necesaria para que lo puedas hacer bien. Porque vas a solucionar un problema y terminas peor. Por eso hay que ir con los expertos. Así es, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje final? Me intriga mucho que quieres cambiar el mundo. ¿Cuál es tu mensaje final ahora que estás por acá con una gran audiencia? Todos, honora. Mi mensaje final para todos ustedes es que, como lo dice mi eslogan, y algo que quiero decirles es que vas a estar bien. No importa la situación, no importa el problema, no importa el dolor, o por lo que estés pasando, puedes comunicarlo, porque para eso estamos, para eso estoy y para eso quiero cambiar el mundo y quiero hacérselo saber. Entonces, vas a estar bien. Vas a estar bien. Es algo que quiero que sepas. Perfecto. Te faltó nomás la paletita que siempre... La paletita de bien portado para el paciente que vaya conmigo. Muchísimas gracias, gracias, Eduardo, el día de hoy por acá en Huachapori con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerda, no hay que sentir dolor, hay que acudir con los expertos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Nos encuentras en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, como Huachapori. De verdad te lo voy a agradecer mucho. Mi nombre es Karen Vázquez. Nos vemos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Y muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, un beso y cuídense mucho. Que tengan un extraordinario día. Bye.